le hizo el fallecido trapero Kevin Frett, por miedo y por su inexperiencia. Son cosas de mi pasado que jamás y nunca estoy de acuerdo con lo que hice, necesidades, situaciones, inmadurez, y pues ahora estoy pagando consecuencias del pasado y llevo más de un año, un año y medio, literalmente, pues, esperando este bombazo.